Ayer estuvimos, ¿cuánto? Hace dos días, estuvimos en ¿cuánto? 33 grados a la intemperie, 34, 32, la sensación térmica es terrible. Bajo sombra, ciertamente hay una fresca brisa que te refresca, valga la redundancia. Sin embargo, cuando das un pie fuera de la sombra, sientes que te calcinas. Bajo sombra, la temperatura puede estar en 24 grados, 26, 27 por allí. Si sales de la sombra, el calor es insoportable. En espacios cerrados, con poca ventilación, es un horno, es un sauna nuestra vivienda, nuestra habitación en muchas ocasiones. Lo cierto es que los veranos en Perú son cada vez más abrasadores. Inician en el mes de diciembre para que luego la temperatura vaya aumentando progresivamente con el pasar de la semana. Sin embargo, este 2024, presten atención a este dato. Será uno de los años más calurosos, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, ya que la sensación térmica oscilará entre los 34 y 40 grados Celsius. Según la institución, según CENAMI, se espera, por ejemplo, que Lima soporte hasta 32 grados de temperatura para febrero y marzo, en esos dos meses. Mientras que en la selva los termómetros ya marcan los 40 grados centígrados, convirtiendo las regiones tropicales en un auténtico infierno. Y los especialistas en meteorología, o la especialista en meteorología Raquel Oaiza, afirmó que la temperatura actual en nuestro país está fuera de los valores normales debido al fenómeno El Niño. Yo no sé si tenemos que esperar para febrero o para marzo que la temperatura oscile entre los 32 grados o por encima de este. Porque valgan verdades, en días anteriores, si yo revisando el termómetro que también me marca en el celular y que revisaba en el portal de CENAMI, la sensación térmica a la intemperie termina siendo terrible, por encima de los 30 grados, 32 grados, 33 grados. Y esto, por ejemplo, en zonas de Lima Este, como La Molina, como San Juan del Urigancho, Oate, la sensación térmica estuvo por encima de los 33, hasta 34 grados se hablaba, que era la intemperie en esas zonas de la capital.